Aquí le vemos culminando el Alto de Morga. Cuidado que viene el coche, ahí tenemos, vamos a hacer una entrevista, cómo estamos, a ver, ¿cómo ha sufrido el Alto de Morga? Vamos para abajo, posicionamos. Y ahora a disfrutar. ¿Qué pasa, una cadira? ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llora de emoción! ¡Cómo está llorando de emoción! 읽ó ¡Lovato! Lo puede ir a emitir sin gafas fascipo El otro lado, si lo subes, ¿eh? 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 El otro lado, si lo subes, ¿eh?